Dos embarcaciones de la Armada de Pakistán llegaron a Shanghai de China el lunes en misión de buena voluntad. Los dos buques se anclaron en el embarcadero del río Usong en la ciudad de Shanghai. Esta es mi primera visita, pero los barcos de la Armada de Pakistán vienen a China con regularidad y esperamos seguir haciéndolo en el futuro también. Hemos traído más de 600 efectivos para interactuar con nuestros amigos chinos. Es una gran oportunidad para conocer y aprender de nuestros amigos chinos. El buque cisterna y la fragata permanecerán abiertos al público durante dos días antes de embarcarse en la principal misión de su visita a China, el ejercicio naval bilateral chino-pakistaní, que tiene como objetivo reafirmar la amistad entre los dos países. La delegación naval pakistaní se reunirá con el comandante chino de la Flota del Mar Oriental en la sede de la Armada de China en Shanghai, así como con autoridades del gobierno municipal de la urbe. Realizaremos varios ejercicios de guerra marítima, como simulacros de guerra, maniobras de guerra y simulacros náuticos. Este barco se construyó en Shanghai en 2010 y llegó hace muy poco a la Armada pakistaní. Se trata de la segunda de cuatro embarcaciones de la Armada, de las cuales tres han sido construidas en Shanghai, China, y la última de ellas en Karachi. Eso es la colaboración entre Pakistán y China. Los barcos levaron anclas en Pakistán rumbo a China el pasado 23 de octubre. Tras la conclusión de la misión de buena voluntad y el ejercicio conjunto, las embarcaciones pakistaníes se dirigirán a los puertos de Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam y Yakarta en Indonesia. CCTV en español.